Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver cómo son los procedimientos de puesta en marcha y despegue de este avión, que es un Saab 340. Estamos en la plataforma número 34 del Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Vamos a proceder a entrar en la cabina. Una vez que estamos dentro, vamos a proceder con la primera lista, que es la Pre-Start Checks. Para eso vamos a utilizar la Normal Operation Procedures, que vienen en el manual del avión, donde están todas las listas de procedimientos, tanto de despegue como de aterrizaje. Bueno, como habíamos dicho, vamos a comenzar con la Pre-Start. Yo ya configuré el FC Passengers, así que podemos ir abriéndole la puerta a los pasajeros. Aportamos Shift-E. Ahí abrimos la puerta, y los pasajeros van a comenzar a abordar. Bien, el primer punto es Emergency and Safety Equipment, que son los equipos de emergencia y supervivencia. Eso no está simulado. Suponemos que ya los tenemos a bordo, así que pasamos al segundo punto, que son los Documents On Board. Documentos a bordo, tenemos que tener las cartas de salida, cartas de llegada y cartas de alternativo. En este caso vamos a Rosario, así que tenemos que tener la carta de Aeroparque, Rosario, y vamos a elegir una alternativa, Sauce Viejo. Así que también tenemos que tener la carta de Sauce Viejo. Bien, el tercer punto, Batteries On. Bien, vamos a encender las baterías, nos posamos sobre las baterías, y las encendemos. Batteries On. External Power On también. Activamos el External Power. Cancelamos la alarma que nos está molestando. La alarma cancelada. Inverters One or Two. Inverters. Está en Uno, así que está perfecto, lo dejamos ahí. Avionics On. Encendemos la aviónica. Aviónica arriba. Así que está perfecto. Y pasamos a la segunda página. Muy bien. Overhead Switches. Vamos a chequear los switches de los panels. De la primera columna. La primera columna nos dice Cargo Fire Extinction, Off. Cargo Fire Extinction está en Off. Boot Indicator, Switch On. El Boot Indicator está en On. Internal Light. No vamos a necesitar luces internas, así que ese punto lo obviamos. Columna Dos. Fire Handle. Está en su posición correcta. El Fire Extinction del primer motor también está en Off, en su posición correcta. Los Ignition Switches tienen que estar en Off, pero en este avión no se pueden controlar. Así que por defecto están en Normal. Los dejamos como están. Después viene Standard Light. Vamos a activar las Nav. Activamos las Nav Lights On. Nav Lights On. Ok. Pasamos a la tercera columna. El Fire Handle del segundo motor está bien. El Fire Extinction está en Off. Está perfecto. Inverter Arbionics and Battery Switches están todos encendidos, así que está todo perfecto. Y las No Smoking, vamos a activar las No Smoking Sinks. No Smoking On. Muy bien. Time Selects. El selector de temperaturas, ambos están en Auto. Las Emergency Lights están en Apagado, así que está perfecto. Fire Handle and Switches están chequeados. Ahora vamos a pasar a los Power Levelers, que tienen que estar en Idle, así que nos chequeamos que estén en Idle. Apretamos Shift 6. Los Power Levelers están en Idle. Los Condition Levelers están en Fuel Off, Cut Off, que es lo mismo. Está perfecto. El Z-Tot está apagado, así que está perfecto. Z-Tot, como ven, apagado. Flap Handle Indication. Los Flaps están arriba, así que no hay problema. Las NAB al Logo Likes. Las Logo no las necesitamos, las NAB ya las hemos puesto. Vamos a ajustar la presurización de cabina ahora. Como dijimos, vamos a Rosario. Rosario tiene una altitud de 80 pies. Ajustamos 80 pies para Rosario. Y ajustamos el QNH actual. En esta ocasión el QNH es el QNH estándar, así que por defecto están 1.0.1.3, así que no tocamos nada. En el caso de que el QNH no sea el estándar, deberemos con esta perilla que le estoy marcando en pantalla, variar y poner el QNH correcto. Presurización completada. El Fuel Uset Reset, nos dice el Fuel Uset, que es el indicador de combustible utilizado hasta el momento. Está en 0, así que no necesitamos resetearlo. Ese punto lo pasamos. Transponder Anticas. Vamos a ajustar el Transponder. En esta ocasión vamos a usar un número aleatorio, solamente como forma demostrativa. Después cuando ustedes vuelven online, deben ajustar el Transponder dependiendo del número que les va a proporcionar el ATC. Bien, vamos a usar un número aleatorio. Aleatorio, yo como tengo el FS Pancenters, voy a apretar la K y luego voy a ingresar el número. Apretamos la tecla K, ingresamos el 5.0.0.1 a modo de muestra. Y ponemos el Transponder en Standby. Transponder, Standby. Perfecto. Volvemos atrás. Y vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto es Loose Objects. Nosotros tenemos que hacer... Esto significa... Perdón. Los objetos que no están asegurados, como nosotros o los documentos. Bueno, eso en realidad no se simula. Suponemos que tenemos puestos los cinturones de seguridad, que está todo correcto. Así que ese punto los salteamos. La hidráulica, vamos a chequear. La hidráulica está en tolerancia, está en la banda verde. Así que no hay problema. El Anti-Skid está en On. Así que está perfecto. El Flight Idle Stop. La luz verde... La luz verde... Perdón. La luz azul del Flight Idle Stop está en On. Así que eso también está perfecto. Vamos a pasar a la hoja siguiente. Pasamos a la siguiente hoja. Y lo vamos a dejar para la segunda parte de esto. Así que vamos a ver la segunda parte.